José Torres, vive en Elda, nació en Cieza, Murcia, es actor, director de teatro, poeta. Nos leerá el poema Labor Zapatera. ¡Un aplauso! Buenas noches. Las manos del artesano emprendieron la labor de arropar y dar cobijo a los pies del labrador. Los años y la experiencia, unidos en un mismo son, culminaron con destreza lo que el artesano comenzó. Ayer cortaban sus manos las pieles con un patrón. Hoy, a golpe de troquel, son cortadas por control. Una vez las piezas cortadas y figuradas con precisión, las dobladoras afanosas dan al puzzle la composición. Siguen las aparadoras fieles máquinas costureras. Pie y manos pasan horas, punto por punto, sin espera. Con una horma en sus manos, es ahora el centrador quien con arte y con destreza dan la forma a esta labor. Dan la puntilla al zapato con esmero en el acabado, calando el forro sobrante y retocado y abrillantado. Lástima que hoy en día nos enseñe esta labor. En pasar esta hornada, ¿quién te dará el esplendor? Si no despiertas de tu letargo, si no acoges al que aprende, poco esperes de tu ramo, ya que la calidad se pierde. Aquel que calzó al labrador, tuvo en su día un maestro. Si nadie nace enseñado, ¿quién fabricará el nuestro? Gracias. Bravo, bravo. Yo creo que son todos preciosos. Estamos conociendo un poco más nuestro valle, que a veces lo tenemos olvidado. Y yo creo que, aunque esté un poquito de esfuerzo, yo creo que los poetas tenemos que escribir de todo. A veces nos cuesta. A mí me cuesta también, a lo mejor, a un poeta. Es lo que a mí más me cuesta. Y, sin embargo, lo intentamos. Y esto yo creo que es bonito que el valle lo ensaltemos. Creo que sí.